I'm going back to my school today. ¿Sabes todo lo que va a hacer con ese clipsito? ¿No cabrón? ¡Paculia! ¡No jodas! No mentiras. Señora. Eso va a estar en los estados de WhatsApp y todo. Va bien claro. Claro. Va a llegar así como una jevita y que... Mira, mira. ¿Quieres uno menos? Mira esta. Para echarte el cuento largo de nuestra vida corto, efectivamente, o sea, toda la vida nos hemos enfrentado como a eso. Que, bueno, pero es que son hijos de... Que en entrevistas nos han dicho, tipo, ¿qué consejo le daría a una persona que sí tiene que esforzarse y trabajar para lograr su... Así, literal. Ya, déjame borrar esta pregunta. Uno se autosabotea. Claro. Porque la gente le sabe a culo si tiene no sé cuántos cientos de miles de millones o tiene cien mil vistas. Si a la gente le gusta la canción, le gusta la canción. Pero uno, como artista, está dentro de ese mindfuck de mierda de... No, pero es que aparte de que mi último... No, mira que este hizo tal. Entonces uno entra en estas comparaciones y lo peor de todo es que dejas de disfrutarte el proceso. Llegó un momento en el 2010... Somos contemporáneos todos aquí entonces. Sí, yo del 90, 93. Bueno, un poquito antes nosotros. Somos del 86, 88. 97. Sí, sí. Seguro. Marico, cuando nosotros en el 2015, 2016 empezamos a colocar canciones y llegó un momento con nuestras canciones y canciones que le hemos escrito a otra gente, nosotros tenemos del top 20 de Billboard las 10, 10 canciones del top 20. Eso es muy cabrón. Nos volvimos como por 6 u 8 horas adictos a confesarnos cosas que sentíamos y nunca nos dijimos. Adictos a la liberación de lo hermoso que se sentía era finalmente quitarse esos 300 kilos de encima. Entonces empezamos a contarnos. Fue... Yo te podría decir que esa conversación cambió mi vida porque empecé a darme cuenta de la importancia de la comunicación más aún de lo que ya yo sabía. O sea, era como un desagrado mutuo. No es que Mago estaba emputado y ya... O que yo estaba... Y Mago estábamos emputados y ya... Él estaba emputado sin decirnos que él estaba emputado también. Entonces ahí terminaron como... Y yo en mi casa, weón, y después me llamaron. ¿Qué te preocupaste tú en este momento? Nada, weón, marico. Yo estaba en mi casa y de repente me llamaron. Los dos lloran. Marico, no, 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 no. Los maricones aquí llorando. Me llamaron los dos y que nos dejábamos hablar de todo, marico. Nos dijimos. Y yo, coño, ¿y tu madre, chico? Ya voy para allá. Ya voy para allá. Y me fui corriendo a la casa de Mago. ¿Y qué? Lloró también. Obvio. Claro que teníamos muchas cosas por sanar, marico. Nosotros esta vaina la empezamos juntos. O sea, ustedes tres necesitan tener la comunicación súper clara. Porque es que con cualquier huevonada se pueden caer a coñazos. Con un comentario que dice, yo siempre me cago más de la risa con tal que con tal. Y entonces te vas para tu casa y empiezas. Voy a hacer el próximo episodio. Voy a hacer un chiste. Déjame preparar una verdad. Próximo episodio voy a joder a este, marico. Ese es el chiste, el chiste es malo. Cualquier verga, me explico. Cualquier pensamiento de eso puede pasar. Todas tus imitaciones yo así de repente. Una abuela a punto de morirse te agarra el nieto y le dice, tu abuelo en realidad era mi hermano. Y se muere. Y te dices, mierda. Eso explica muchas cosas. Marico, imagínate tú. Pero sí, totalmente. Qué huevo. Fuera de joda. O sea, eso es... Eso especialmente... Te digo que yo pensé que te ibas a ir para otro lado. Siempre hay palicestos. ¿Sabes lo que sería tú solo, no? Tú solo con la abuela. Claro, tú te quedas con esa información así. Quiero estar con mi nietito a solas. Y dile, ¿qué pasó, abuelita? Dice, tu abuelo era mi hermano. Y se queda ahí, marico. Y tú llegas y qué. Tu mamá y qué. ¿Qué te dijo? No, que nos amaba mucho, mami. Que nos amaba mucho. Que nos amaba mucho. Claro, no puedes romper el... Que el tío Julio es así porque él es así. Y mago es así también. Yo hablo un huevo, pero... ¿Qué pasa, abuelo? ¿Pelia? No, 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 no. Marico, ustedes son de los que se ganan a coñazos. Han caído a coñazos. Nunca de carajitos. De carajitos sí. Pero, coño, uno tiene que evolucionar. Yo le caí a coñazos a él cuando podía ganarle. Ahorita ya en esta edad... Es que eso es lo que iba a decir. Como que si no caí a coñazos, pero él no se acuerda, porque tenía dos años. Claro. No, está más grandecito. Ahora dolería bastante más. Por ejemplo, su papá como BSP, o tipo, ¿es un carajo bastante abierto? O tipo, dice, tipo, mira, no, esto que ustedes están haciendo es una... Y él realmente de repente no lo entiende porque vaina la generación. Sí, bueno, cuando nosotros sacamos una canción que se llama La grosera, ¿no? El coro dice... Hey, la cagaste porque me rompiste el corazón y soy la verga. Juro que te vas a arrepentir y ya lo verás que voy a estar con alguien más guapa que tú. Entonces, eso dice el coro de la canción. Cuando nosotros le enseñamos que nosotros íbamos a sacar eso, eso fue un horror. Sí, sí, sí. Un súper horror. Y ahorita en los conciertos, ve a toda la gente cantándole y ya... Hey, la cagaste. Mi papá se la sabe entera. Se la sabe completamente. Y en los shows nuestros que él va a ver, tú lo ves ahí y yo siempre lo pillo, siempre mirándolo ahí. En esa canción. Soy la verga. Cantando la verga. Yo siento que como que la poesía y las vainas han mutado. Claro. O sea, muchas veces encuentras algún comentario y que... O sea, vas a destrozarme nuestra nueva canción que es una balada como tipo... Ay, coño, voy a romper los lentes. Tipo, daga el corazón y verga tal. ¿Eso es el latillo? Eso es el latillo, sí. Sí, eso es el latillo. Entonces, cuando llega la frase de y las fotos de tu culo que mandas con disimulo, la gente... Tan bonita la canción para que agarra con la palabrita de culo. Ah, pero no joder. Y yo digo, con lo bonito que es el culo se van a poner... Todos los culos son bonitos. Todos los culos son bonitos. Y digo, disimuló. Rima con culo, no rima con trasero, ¿me entendéis? Esas palabras que te dice la chamba del Duty Free se las dicen a ustedes, pero es lo que probablemente le dirían a un primo de ellas. O sea, es lo que probablemente le dirían a un tío de ellas que se fue a un sobrino. Márico, eso que acabas de decir, me acabas de... No, no me quiero, no quiero. No cortes esta vaina. No cortes. No corten esta vaina. No corten esa vaina. Mira, llegó Alexandra a cortar la vaina directamente de Cancún. Alexandra, allá afuera, ¿mi equipo me escucha o no me escucha? Sí, sí te escucha. Equipo mío, los amo mucho, pero yo había pedido que no me cortaran esta entrevista que era la que más me emocionaba. Así que por favor... Ponle media arma al cyber ahí. Ponle media arma ahí. I'm going back to my school today.